Última pregunta sobre Estados Unidos y el tipo de interés. La federal no parece que por el momento prevea un incremento del tipo de interés. ¿Cuánto piensas que esto puede durar? Yo creo que no va a haber subidas de tipos de interés hasta al menos 2022-2023. Es muy complicado porque ahora mismo esa recuperación económica, como decíamos, está muy vinculada al control de la pandemia, a su propia evolución. No debemos de olvidar que la gripe española, la mal llamada gripe española, tuvo un patrón similar a lo que está ocurriendo ahora. Tuvo una tercera ola muy fuerte que se produjo precisamente en el invierno en este periodo y luego se suavizó y luego dio lugar a una ola más pequeña en marzo y ya empezó a diluirse. Quiero decir que no sabemos cómo va a evolucionar el propio virus, más allá de que se desarrolle o no con la deseable efectividad esos planes de vacunación. Con lo cual, al final, este año 2021, si se produce ese escenario base, podríamos ir a un crecimiento, un repunte muy elevado de la actividad económica, de una explosión social desde el punto de vista de la necesidad de vivir. Todo lo que no hemos podido compartir estos meses y eso daría lugar a un repunte, lógicamente, de la inflación. Pero, al final, la inflación, si nosotros miramos la senda que ha tenido desde atrás a largo plazo, es una senda absolutamente decreciente, de una inflación en niveles moderados, especialmente en las economías avanzadas, por lo cual yo veo esos repuntes de inflación como algo transitorio. Al final, aquí, la tesis es que la inflación sigue lastrada, en cierta forma, por el envejecimiento que sufrimos de la población, por la digitalización. También va a depender de cómo evolucione la cotización euro-dólar. Ahora mismo, esa cotización puede favorecer a que haya un repunte de la inflación en Estados Unidos. Pero hay otros elementos que ya estaban modulando el crecimiento de la inflación en las economías avanzadas. Y eso no ha desaparecido. Todo eso está ahí porque ya formaba parte de lo que era el mundo en el que vivíamos. De ahí que, a lo mejor, yo sí que creo que sería interesante un debate que se iba a abrir en el seno del Banco Central Europeo. Era que si la metodología de medición de la inflación era la adecuada y se adaptaba a las cestas y a los hábitos de consumo de los ciudadanos. Y yo creo que eso también es algo que habría que plantearse.